El Orgullo de Catamarca, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, es esa fiesta que nos muestra al país y al mundo. En sus comienzos, allá por el año 54, daba sus primeros pasos con el nombre de Festival del Tejido Catamarqueño, esto en un homenaje al poncho, a sus teleras y a los artesanos. Actualmente, la fiesta ha logrado transformarse por su valor cultural en un festival internacional, un festival que muestra de Catamarca lo mejor. Su cultura, pintura, artesanías, esculturas, comida y una gran y maravillosa diversidad. La fiesta mayor de los catamarqueños cobija en cada edición la mirada asombrada de los visitantes a la muestra, conmovidos por la belleza de la artesanía local y nacional. Este año, Catamarca te espera para mostrarte de lo nuestro, lo mejor. Viví, sentí, disfrutá y emocionate. Poncho 2014, vívilo desde adentro. Catamarca, República Argentina.